El swap Frank Marque In Session 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, no es así, no es Ponte tu eso pa'lante, 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 pa'lante Ponte tu eso pa'lante, 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 pa'lante come tú eso pa' lante pa' lante pa'lante pa' lante pa' lante nooo no es así no es un dos tres quater 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Es exclusivo para DJ3 El hombre que controla en el sur Es parte del chuafe 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Come tu eso pa'lante Pa'lante, 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 pa'lante Come tú eso pa'lante, 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 pa'lante Pa'lante, pa'lante, come tú eso pa'lante, pa'lante Come tú eso pa'lante, 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 pa'lante No Llego que te activa el party, mi bulla te pone estrecho El humo juzga me arrebata y me enfoco en tu pecho Todo el mundo desprogramao, siento el party deslocao Y hay que ir en los datos, hay que tamo liquidao Ta' igualdad, ta' atracao y un guaremate pa'l mandao Porque andamo' en VIP, tu y tu coro tan picao Tan embuste y apagao, y eso que no me he buscado Deja que mangue el mal verte que se le eche en todos lados No, no es así, no es 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4